¡Hola! Me da gusto saludarte. ¿Conoces Cajeme? Ven, te invito. Tengo algo muy bueno que mostrarte. El municipio de Cajeme y Ciudad Obregón han jugado un papel importante para escribir la historia de Sonora y México. Destacados hombres originarios de esta región han dejado una huella imborrable y su trayectoria sirve de ejemplo a las nuevas generaciones, que ven en ellos el signo de grandeza que caracteriza a esta tierra. Cajeme sobresale por su éxito en el mundo entero basado en sólidos logros económicos y alentadoras perspectivas futuras. Ha ofrecido excelentes oportunidades a los inversionistas no sólo de acceder a su vasto y dinámico mercado de consumidores, sino también una entrada privilegiada a la región de América del Norte, Unión Europea y Asia. Cajeme se encuentra ubicado al sur del estado de Sonora. Es el corazón agrícola del estado, en el fértil Valle del Yaqui. Cuenta con una población estimada a más de 400.000 habitantes. Está compuesto por cinco comisarías, por mencionar Cocorid, Esperanza, Pueblo Yaqui, Providencia y Marte R. Gómez. Así como 42 delegaciones, territorialmente es muy grande. La cabecera municipal se encuentra en Ciudad Obregón, que por su situación y caracterización destaca como centro regional del Valle del Yaqui. La historia y la cultura de los indios yaquis se establecieron en los márgenes del río Yaqui desde hace miles de años. Se mezclaron con la civilización occidental para edificar las comunidades que surgieron en el Valle del Yaqui. La más grande y dinámica de esas comunidades se transformó hace apenas 81 años, en lo que hoy es Ciudad Obregón, una ciudad joven y con visión hacia el futuro. En el siglo XIX, surgió un caudillo que despertó entre su gente el espíritu de grandeza que por siglos habían tenido, y que estuvo latente en un periodo en el que la tribu había vivido en paz con el mundo exterior, el mundo situado más allá de las fértiles tierras regadas por el río Yaqui. José María Leiva, conocido posteriormente como Cajeme, fue enviado por las autoridades del Estado como general de la tribu Yaqui, pero al ver que su territorio estaba siendo invadido por los lloris, vocablo utilizado para designar a los colonizadores blancos, organizó a su pueblo para defender su nación, iniciando una lucha contra el gobierno de Sonora y México, una guerra en la que nunca pudo ser derrotado. Cajeme surge como municipio el 29 de noviembre de 1927, mediante la ley número 16 expedida por el Congreso del Estado. Antes de eso, fue comisaría de Cocorid. Tiene como cabecera municipal a Ciudad Obregón. Sus primeros pobladores se establecieron en el barrio denominado Plano Oriente, al encauzarse las obras de irrigación de la compañía Richardson. Alrededor de 1910 y dos años más tarde, el ferrocarril surpacífico estableció una estación que denominó Cajeme. El primer ayuntamiento se instaló el 1 de enero de 1928. En el decreto del 28 de julio, se dispuso, se erige con el nombre de Ciudad Obregón, el hasta hoy pueblo de Cajeme. Para 1937, en otra disposición legislativa, previno que Cajeme fuera el nombre del municipio y Obregón el de la cabecera. En la época revolucionaria, surgió una de las figuras más destacadas, el general Álvaro Obregón, que se convirtió en el mayor estratega de la Revolución Mexicana y logró conciliar los intereses de los caudillos post-revolucionarios, convirtiéndose en una de las principales regiones agrícolas de México. Se puede decir que con la apertura de la estación del ferrocarril, abre paso una nueva etapa en el desarrollo económico de Obregón. En la década que va de 1920 a 1930, el asentamiento humano surge alrededor de la estación del ferrocarril. Asimismo, adquiere las dimensiones de un pequeño pueblo, donde se teje una creciente red de transacciones económicas entre agricultores, ganaderos, comerciantes, obreros y campesinos. El alto nivel productivo de las tierras del Valle del Yaqui, que para las décadas de los 30, ya son conocidas como el Granero de México, favorece el crecimiento de las actividades agroindustriales y comerciales en Ciudad Obregón. En esta época se construyen hoteles, empresas de todo género, distribuidoras de automóviles y maquinaria agrícola. A la par que se construyen escuelas, bancos y otras instituciones que apoyan el crecimiento de la economía local. Este proceso continúa durante la década de los 40 y se consolida a fines de esa década, cuando se construyen las grandes presas en las que habrían de embalsarse las aguas broncas del río Yaqui. Con un moderno sistema de tres presas, como lo es la de Álvaro Obregón, Oviachic, Lázaro Cárdenas, la Angostura y Plutarco Elías Calles, el Novillo, se abren canales de riego que llevan el agua a todas las parcelas del Valle del Yaqui. En forma paralela a la construcción de infraestructura de riego, se desarrollan investigaciones agrícolas coordinadas por un joven científico, Dr. Norman Borloo, quien en esa época y desde estas tierras, inicia su titánica labor por elevar los rendimientos del trigo, tarea que desarrolla con éxito y, gracias a ello, la producción mundial de trigo se multiplica, ayudando a combatir el hambre en el mundo. Descubrió una nueva variedad de trigo, más productiva y resistente, que se conoció como La Revolución Verde, por lo cual fue ganador del Premio Nobel. Cajeme dispone de 5.400 hectáreas de terrenos costeros, con vocación para el desarrollo de proyectos camaronícolas. Se cuenta con 19.000 hectáreas de espejo de agua susceptibles para el desarrollo de proyectos de acuicultura continental. En la actualidad, Cajeme cuenta con un aeropuerto internacional que ofrece vuelos directos a Guadalajara, Ciudad de México, Cabo San Lucas, Tijuana, Baja California, además de Phoenix, Arizona, desde Guaymas, Sonora. En materia de comunicaciones terrestres, Cajeme cuenta con una amplia y moderna red de accesos carreteros, incluyendo autopistas federales, estatales y caminos rurales. También tiene una extensa cobertura de vías de ferrocarril, ocupando los primeros lugares en infraestructura de comunicación terrestre y ferroviaria en el ámbito nacional. Este sistema de comunicaciones terrestres enlaza a este municipio con las principales rutas nacionales hacia el sur y al norte de nuestro país y con la frontera a los Estados Unidos. Por otra parte, lo estratégico que ha resultado para nuestra industria, la cercanía al puerto de Guaymas, productores locales exportan a mercados en Asia, Norteamérica, Sudamérica y Europa.